Yo nací en sombreretes señores, Zacatecas es su capitán Yo nací en sombreretes señores, Zacatecas es su capitán Un pueblito rodeado de montes, que se cubre de hierba y nopal Desde el cerro del Cristo diviso, las iglesias de esta población Y en el cerro del sombreretillo, se divisa también la estación Santa Rosa y San Pedro son barrios, donde hay hombres nobles de verdad En el oro y muchachas muy lindas, en la pila y en la caridad Yo siempre soñaba con una ilusión Y aquí en sombreretes la vine en contra Era mi costumbre llevar serenata Con todo y mariachi por la calle Yo recuerdo el peñasco y la cueva Y las torres de aquel minero Donde hay hombres que retan la muerte Y que nunca se sabe enragar Que románticas noches de luna Con mi novia Con mi novia me fui a contemplar Abrazados pasamos las horas La llevaba al jardín y al portal Tuve que abandonar Tuve que abandonar a mi pueblo Rumbo al norte Me fui a navegar Pero aunque ande lejos de mi tierra Sombreretes no te de olvidar Yo siempre soñaba con una ilusión Y aquí en sombreretes la vine en contra Era mi costumbre llevar serenata Con todo y mariachi por la calle Ría Cuatro mil pas Acá la gente que no está con nosotros Dice cuatro mil pas Cuatro mil pas Cuatro mil pas Tan solo han quedado Dice Hoy no me asumaré Ánimo toda mi raza ¡Aplausos! Cuatro mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Todo el grito se acabó Ay, ay, ay Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Todo se acabó Ya restarás tus ojos morena Los ciegos en el alma que viven allá Los escombros de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mi bien Deja que algo del amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves